En Noticias Uno esta noche, exclusivo, Juliana, la hermana de David Murcia Guzmán, habla de la detención de su madre y su cuñado William Suárez. Asegura que el presidente se ensañó con ellos porque DMG sepultó la posibilidad de la reelección. En Caldas, la Dijín capturó a Amparo Guzmán de Murcia y a William Suárez. Policía asegura que tenían una suma millonaria con ellos. La mamá de Murcia será procesada por el amado de Tibos y el cuñado por captación ilegal. Campesino asegura que vio matar al hermano de Leonidas Vargas y a su hermosa novia. Sobrepeso en morrales escolares está dañando la columna vertebral de los niños colombianos. Israel cesó omnilateralmente el fuego pero advirtió que reanudará operaciones si hay un solo ataque de jamás contra civiles. El heroico piloto del Hudson solo tenía una oportunidad en 20 de salvar a sus pasajeros. Revelan videos del acuatizaje. Barack Obama invitó al expresidente colombiano Andrés Pastrana a su posesión. En los deportes con Germán Arango, Barcelona goleó a la Coruña e impuso récord de puntos. A los 38 años, Víctor Bonilla vuelve a la A, esta vez con Quindío. ¿Y qué tal esto? La pirámide DRFE dejó sin casa a 120 niños enfermos de SIDA. Desde la red independiente, este es.